La nueva Vito. Quiere. Puede. Hace. La nueva Vito está disponible con tres tipos de propulsión. Tracción trasera, tracción delantera y tracción integral. La tracción integral se basa en la técnica acreditada procedente de la gama de turismos Mercedes-Benz. Los vehículos con tracción delantera se distinguen por su menor masa en vacío, unida a una elevada carga sobre el eje delantero. Esto aporta una tracción óptima al conducir con carga parcial. La potencia del motor se transmite directamente a las ruedas delanteras a través del cambio y el árbol de transmisión. Esta modalidad de propulsión proporciona una excelente tracción al arrancar, incluso en invierno, y con firmes en mal estado, y aunque el vehículo vaya poco cargado. Punto a estas ventajas, la tracción delantera constituye una atractiva variante básica con una interesante relación calidad-precio. La tracción trasera destaca especialmente por sus propiedades de conducción con cargas elevadas. En trayectos largos o al conducir con remolques salen a relucir las virtudes de la nueva Vito, sobre todo en las versiones de mayor potencia. De este modo y particularmente al tirar de un remolque, se saca el máximo partido a la fuerza del motor, que permite arrastrar cargas de hasta 2.500 kg. Al mismo tiempo, este tipo de propulsión brinda una buena tracción y una notable agilidad, ya que el peso de la carga se concentra sobre el eje propulsor. Esto se traduce en una utilización óptima de la fuerza y en una mayor estabilidad direccional. La compacta construcción del vehículo y el reducido diámetro de giro le confieren una mayor maniobrabilidad, ideal para moverse por ciudad. La tracción integral distribuye la fuerza del motor de forma óptima entre las cuatro ruedas, obteniéndose una extraordinaria tracción y más estabilidad de marcha. La fuerza se reparte en relación 45-55 entre el eje delantero y el eje trasero. Esta distribución redunda en una excelente capacidad de tracción al acelerar. Gracias a su mayor dinamismo y estabilidad, la tracción integral convierte a la nueva Vito en el vehículo idóneo para circular por carreteras en mal estado o con firme resbaladizo. De esta manera, la nueva Vito no solo lleva a los ocupantes a su destino con toda comodidad, sino que además permite transportar la carga con seguridad. En cualquier aplicación, la nueva Vito despunta por sus excelentes propiedades de conducción y su elevado confort. Convénzase usted mismo de su individualidad y capacidad de adaptación. Gracias por ver el video.